Y otro tema que no podemos dejar pasar sin duda de este 2011 ha sido el ascenso del Garcilaso, el Real Garcilaso de la Ciudad Imperial que ascendió pues a Primera División. Gran alegría también para los cusqueños, Mariano Naranjo, que acudieron a recibir al equipo entusiasmadísimo, con muchas ganas. Así que ahora pues la Ciudad Imperial tendrá a dos representantes, Cienciano y Garcilaso. Así es, Fútbol Macho Copa Perú, una fiesta en todo el Perú. Recordemos cómo celebraron los cusqueños del Garcilaso este ascenso a la máxima división. Definitivamente es un sentir diferente como cusqueño, ya que el corazón te late de diferente. Ahora es dedicado pues a toda la gente cusqueña que siempre confía en nosotros, a todos los garcilasianos. Ya también esta copa se la dedicamos a todo el Cusco, a todo el Cusco, para todos los sufrimos y para los chuchanistas que no tenían bronca, ahora van a llorar, ahora van a llorar. ¡Soy campeón, carajo!